Saludos navegadores a un nuevo video de Alchemistar En esta ocasión, en estas noticias, no van a haber actualizaciones acerca del juego Más bien vamos a hablar acerca de la mercancía Y de la que podemos adquirir por parte de tu perro Ustedes me dirán, Dacuña eres un bobo, eres un ingenuo No se puede conseguir mercancía de Alchemistar Todo se vende en Japón Y si no eres japonés no te van a vender nada Pues al carajo, parece ser que tu perro ha expandido sus horizontes Parece ser de que todo esto va a cambiar Pues por lo menos en este artículo que se podrá comprar Y es que desde las cuentas de Japón de Alchemistars Acaban de anunciar de que el libro de arte Que habían anunciado en el video de medio aniversario Ya está disponible para su preventa Para que ustedes lo puedan comprar Aquí tenemos la portada oficial de lo que sería el libro de arte Que viene pues con la única, con la inigualable Vice La única que se merece estar en cualquier portada del juego No debería aparecer ningún otro personaje Ni siquiera la Carlin y Annie Hablemos de la mugrosa Que ustedes saben ya quién es Y entonces aquí nos mandan un preview al tu perro De páginas de cómo podemos... De lo que tendrá este libro de arte Aquí podemos ver arte de los Auronias Los podemos ver como que en arte conceptual Estando en diferentes posiciones Así como que en diferentes momentos, etc Aquí podemos ver a una Carlin más seria Vistiéndose, maquillándose A una Sharona toda normal Y luego entrando en poder A una Bethlehem con su dragoncito Entonces, está muy padre Son cosas que nunca hemos visto en el juego Por lo menos no tanta intimidad Digámoslo así Pero son cosas que los artistas hacen Es muy normal este tipo de cosas Que aunque no lo veamos en el juego Pero ellos siempre crean un perfil De todo un personaje De cómo es su actitud De cómo son sus apariencias De cómo son sus gestos, etc Entonces, estos libros de arte Sirven para eso Para complementar la experiencia De juego del jugador Aquí podemos ver, por ejemplo Ya arte finalizado En lo que sería El evento este de giro De Blossom Algo así Podemos ver aquí A cada uno de los personajes Con una pequeña descripción De su ficha técnica Y etc Y etc Y aparte de cómo se relacionan Cada uno de estos personajes Si ya jugaron el juego En modo historia de ese evento Pues ya lo sabrán El libro de arte No sé hasta qué eventos Cuánto arte va a abarcar Si va a llegar hasta el aniversario Hasta el aniversario 1.5 Eso sí No lo se los podría decir Pero también vamos a tener Ejemplos de escenario Que esto ya lo hemos visto En el juego En el celular Que son así como que Los conceptos Los backgrounds De los videos De los modos historia De las pausas Que se hacen Cuando quieren engrandecer Alguna escena en específico Y bueno Ya quitando el previo Aquí nos lanzaron los things El primero y el más importante Y yo creo que es el único En el que vamos a poder Comprar Es Amazon Amazon Japón Ahí lo van a vender Directamente Este El libro de arte De Alchemy Stars Pero también están Las tiendas de Rakuten Y de Kunukiya ¿No? Es muy bueno O sea por parte De tu perro Que tenga tres distribuidores En Japón Porque de esa manera Va a poder expandir Y darle más oportunidad Por lo menos al público De ese mercado Donde comprar El precio que tiene El libro de arte En las tres tiendas Es de 3850 yenes Aquí lo podemos ver 3850 yenes En el de Rakuten Y en el de Amazon Japón Es de 3850 yenes Aquí lo podemos ver La interfaz de Amazon Japón Si ustedes han comprado En este tipo de tiendas Es la misma Que le verían En China Que verían En Italia En Alemán En Colombia En México En Estados Unidos El menú siempre es el mismo Entonces Si de repente No se hallan Con el idioma japonés Bueno Aquí en esta banderita Van a poder cambiar El idioma a inglés Para que de esa forma Sea un poquito más fácil De que ustedes puedan Navegar por este sitio Entonces El precio es de 3850 yenes Aproximadamente Este precio O sea si lo redondeamos A 4000 yenes Sería de 30 dólares Que en México Serían como Alrededor de 600 pesos Y abajito Bueno Aquí les van a decir Como que cuando llegaría Si ustedes lo compran Y en la dirección Dice si se puede entregar A la dirección Que tú nos tienes Este notificado De hecho les va a aparecer En color este En color azul Cuando no se puede Creo que les aparece En color rojo O les va a decir No delivery to this region Algo así Más o menos aparece Pero parece Pero como es Amazon Japón Y lo O sea lo vende Y lo envía Amazon Japón Pues prácticamente Es de manera global Si hay un Amazon En tu país Es casi seguro De que si va a poder Si te van a poder Entregar este artículo Hasta las puertas De tu casa Ni siquiera lo vas a tener Que recoger en alguna tienda No si les das La dirección correctamente Hasta ahí te lo van a entregar De hecho Pues ya para presumirles Pues yo ya tengo Hecha mi preventa Que es el libro de arte Que estaría llegando El 27 Del 27 al 30 de marzo Y también se coló Una revista de Famitsu Que es del Celebrando el aniversario De Alchemistars Es del año pasado Pero pues no la pude conseguir En su momento Y dije pues de una vez Y ya está en Amazon Japón No me voy a esperar A que A que la tiren O que la quemen Entonces El precio total Que me marca Es de 6.979 Este Yenes Porque fueron Los 3.800 Del libro de arte Más otros 500 Yenes de la revista Y ya el resto Son como que Unos 1.200 Aproximadamente De envío Entonces El costo total Que me va a salir Esto es de 7.000 Yenes Que serían Más o menos 7.052 dólares Aproximadamente De lo que yo compré Porque la revista Me aumenta un poquito El precio Pero es para que se hagan Una idea De su región Porque por lo menos En México Esto es más o menos Lo que les va a salir Pero si ustedes Están En otras regiones De Latinoamérica O de Europa Bueno Ya van a tener Que checar Si les conviene O no Que compren En Amazon Japón Entonces Pues yo les paso La noticia Porque creo que Son pocas oportunidades Que se nos presentan Este tipo de cosas Porque El libro de arte Va a venir Con 352 páginas El lenguaje Pues si va a venir Todo en japonés Desconozco Si va a haber Una versión En inglés Del libro de arte Para que la puedan vender En Estados Unidos Y en otras regiones Del mundo Pero conociendo A los japoneses Y los exclusivos Que llegan a ser Estos artículos De libros de arte No solo en este juego Gacha Sino en otras franquicias De videojuegos Es muy poco probable Que vaya a suceder Es realmente Si Porque no es una franquicia Tan popular Porque su público Importante Solamente está En Japón Y en algunas En algunas partes De Asia Entonces Lo vería muy complicado Que vayan a lanzar Una versión en inglés Entonces Por eso les paso la noticia Porque creo que va a ser Un artículo Pues muy importante Sobre todo Para la franquicia Si son fans del arte De los personajes Y quieren conocer Un poquito más Pues Ya la base El único problema Sería el idioma Pero si tienen un traductor Con celular en la mano Pues por lo menos Podría resolver un poco El problema Aunque El traductor A veces falla demasiado Así que Amigos Pues Esta Era toda la noticia Yo creo que es una muy buena oportunidad De hacerse de mercancía Del juego Y es mercancía Que vale muchísimo la pena Los libros de arte Llegan con mucho contenido Cosas que ni siquiera Se han liberado En el juego Porque es mucho arte conceptual Bocetos Este Cosas que a lo mejor Ni siquiera van a salir En el futuro Quien sabe A lo mejor hasta una cosa De sorpresita Podría haber ahí Vale muchísimo la pena Que realmente Este tipo de artículos Yo he comprado libros de arte De otros videojuegos Y Y queda sorprendido No por la Porque yo sé que nada más Es pasar hojas Y ver Y ver nada más Imágenes Pero El tener en tus manos Pues El arte De tus artistas favoritos De la franquicia favorita De lo que sea Que quieras comprar Vale mucho la pena Y creo que hasta vale más Que haber comprado El peluche Que a lo mejor He comprado un pin Un acrílico Porque esos Porque esos Generalmente Están casi igual De caros Que el libro De arte Y creo que Este tipo de artículos Te ofrecen todavía Mucho más Por el valor De tu dinero Porque Por lo menos Lo tienes tangible Por lo menos Puedes ver Muchas otras cosas Más ahí En el contenido Y no va a estar chiquito Pues son 352 páginas No estará tan gruesote Pero seguramente Pues vendrá con mucho contenido Que valdrá mucho la pena Entonces amigos Pues sin más Por el momento Ahí nada más Si quieren comprar Pues tienen que hacer Su registro en Amazon Japón Son los mismos menús No hay pierde O sea Si lo meten en inglés Todos se lo van a poner En inglés Para que puedan Registrarse correctamente Y pues nada Ahí les deseo suerte Si ustedes quieren Adquirir el artículo Y cuando lo tenga Yo en mis manos Si es que no me lo cancelan Y no pasa nada malo Pues aquí le haremos Un unboxing Y podremos ver En un video Pues cada una de las páginas Que tiene este libro de arte Entonces Sin más por el momento Yo me despido Deseándoles buen día Buena noche Y nos veremos En próximos videos Hasta luego ¡Gracias!